¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un aplauso al público presente y que se escuche esto, ya que nos vienen haciendo hoy en día una demostración de lo que han aprendido allá en la Escuela del Dialecto del Rescate al Zapoteco. En unos momentos van a entrar nada más a la Iglesia, agradecer a Dios por la posibilidad de seguir viviendo y de aprender el dialecto nuevamente. Posteriormente saldrán a hacer una exhibición de bailes y cantos en Zapoteco. Un Julia D'Amazonom Un Saludo ¡Gracias! 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 Que nos ha dado el zapoteco a despedirlo y compartirlo con nuestros familiares, con nuestros vecinos y con todos los pueblos y seguir en el diálogo placerno ¡Gracias! 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 Bueno, ahora los que acostumbran a persignarse, persignan los que no, pues también los invitamos, vamos a cantar las mañanitas en zapoteco ¡Gracias! 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 El baile de los viejitos de Todos Santos Es un baile tradicional Que se va en las fiestas de noviembre Aquí en este pueblo Y el día de hoy Lo van a usar los niños Este baile contiene muchos versos en zapoteco Los abuelitos de Todos Santos En la época de los años 1800 Cantaban en zapoteco A la flor de Gigaceta Al chapulín pinto A las frutas A los animales Lo cantaban con mucha alegría Y con tristezas La chilena Chequibindo Que es la chilena más antigua El verso más antiguo que se ha rescatado Trata de una pareja de personas Que van al campo A juntar chapulín Para poder platicar solitos Para poder platicar a escondidas En zapoteco decimos Bueno, veita, ta, culo de Todos Santos Tiempo antiguo Tocchiamine, su, nula, ná Rorra Digye, es re Rorlarre La punta que es età Rorle, re Chequibinda Rorlarre Conengishi Rorlarre Sonavegi Rorlarre Para todos ustedes tenemos al señor Miguel Zarate, a la señora Grepina Gómez, al señor Refugio que van a acompañar, van a tocar con violín y guitarra y tenemos a los que van a cantar en Zapoteco en esta ocasión. Tenemos al niño Gustavo y a la niña Yanetzi, ellos van a cantar en Zapoteco, entonces espero que todos los que tenemos aquí público presente, demos un fuerte y caluroso aplauso a estos niños para dar inicio con la primera partidura en Zapoteco del canto Shekibindra. Gracias. 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 El grupo chobaki es un baile, que trata de un niño que no tiene papá y que crece con la caridad de la gente del pueblo. En zapoteco podemos decir que es un grupo chobaki, que es un grupo chobaki, que crece solo. Para ustedes, en la voz, Gustavo Villaretsi, que nos va a interpretar el Huel Abisabi en zapoteco. El grupo chobaki es un grupo chobaki, que es un grupo chobaki, que es un grupo chobaki. El grupo chobaki es un grupo chobaki. Chobaki es un grupo chobaki, que es un grupo chobaki. Chobaki es un grupo chobaki, que es un grupo chobaki. Chobaki es un grupo chobaki. Chobaki es un grupo chobaki. Chobaki es un grupo chobaki. ¡Suscríbete! Bien, a continuación tenemos el Netoye, el son del Netoye es una composición que está dedicado a un niño humilde que vive en el barrio del Peñasco de San Pedro del Alto, para él, sus padres son la Virgen María y San Pedro Apóstol. El niño es muy alegre. En zapoteco podemos decir, la traducción, Netoye, el ingüela, barri, kie, shnia, naka, nashenash, meri, y konotatabeto, edatxabeto, apóstol, liye, shobol, kie, ye. Muy alegre. En la voz, nuevamente, Yaretsi Gustavo. ¡Suscríbete! 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 Ta ta lo vi ne te ye, ta ta beto ta ta na Toki kintia a lo vi ne te ye, na ali di na ta na Toki kintia a lo vi ne te ye, na ali di na ta na Toquinetos, lo vi, ne, te, ye, paseara de gusto, sa, a, a Toquinetos, lo vi, ne, te, ye, paseara de gusto, sa, a, a Toquinetos, lo vi, ne, te, ye, ta, ta, ve, tu, ta, a, a Toquinetos, lo vi, ne, te, ye, ta, ta, ve, tu, ta, a, a Toquinetos El son de la canasta de frutas de todos santos consiste en que una pareja de abuelitos baila en el centro de una rueda de personas Ellos obtienen en sus manos una canasta con frutas y flores Al término del baile, la pareja de abuelitos reparte la sana y asistiramente a su terminal con las frutas que contiene la canasta Conte, nos involveamos через abuelitos la nadal de una rueda de abuelitos a la rumedos en esta rueda de abuelitos El ¡Gracias! ¡Gracias! La biblioteca, por favor, si las pueden atender a la encargada de la biblioteca, si está por ahí, si se puede presentar, ahí en su local. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Unas palabras en zapoteco sobre las costumbres de los abuelos de Todos Santos. ¡Pacárate! ¡Pero no se acordó que hay! ¡A ver bonito! Se le está sopeñando a todos los equipos, que pasen a formarse por acá, donde está la cadena, la entrada de la agencia municipal, para que llevemos a cabo el desfile deportivo. Así pues, le estamos pidiendo a los equipos que nos visitan en esta ocasión para que el cocinio me basa la entrada a la agencia municipal y así llevar a cabo el desfile deportivo. Le pedimos a los equipos que nos están acompañando por favor de presentarse la entrada de la agencia municipal y ahí vamos a estar para acomodarnos y así llevar a cabo el desfile deportivo para iniciar todos los eventos deportivos de este día 28 de junio de 2016. La casa, la casa que es legales, que es importante. Yo no tengo listo ni, le alojavo. Bueno, yo no me meto, no me meto. No me meto, no me meto. Me meto, no me meto. En la realidad se va a aparecer, y que lache Dios está a ver, y el ama dice, va, te va a aparecer, no, las hatas, no ha habido dicho, no, las hatas. Servicio social, el que tenga la llave de la cadena de la entrada, por representarse, porque va a tener una camioneta. Dios, tanto ver, no lo distrae. Mamá, ¿qué le ayudo a mamá? Mamá, ¿qué le ayudo a mamá? Formación para la inauguración, aztecas a la formación, aztecas una vez más a la formación. Mamá, ¿qué le ayudo a mamá? 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 Música Música A todos los integrantes del equipo San Cristóbal por favor de presentarse en esta mesa A todos los integrantes del equipo San Cristóbal por favor de presentarse en esta mesa Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 que es el Naro Baguio, como yo, como yo, como yo, como yo. Cinco que inician, ministros, sonris. Cinco que inician, ministros, sonris. Tienen un minuto para presentarse. A continuación tenemos la chilena El Torito que se canta y baila cuando queman los juegos pirotécnicos como vísperas de las fiestas en toda la nación napoteca y en toda la festividad que se realiza siempre en las vísperas se queman los juegos pirotécnicos. La chilena Guneñe, Díguez, Róngase, Averick y Castillo, Costumbre, Díguez, Beto, Villar. ¡Gracias! 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 Por lo que alguien viene a poner la costumbre, sino que allí hay costumbre. Los rocci, los rocci, los mordom. No, 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 no. Es una palabra que les dije, es una costumbre que tuvimos antes, ojalá Dios quiera que va a revivir ese idioma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces les agradecemos a todas las personas que nos estuvieron acompañando con su presencia, a las señoras, a los señores.